Hola, ¿qué tal estáis? Espero que francamente bien. Espero que francamente bien. Bueno, espero que os haya gustado el último vídeo de reflejos. Este vídeo que me he hecho de reflejos en la laguna. En el que hemos explotado algunas ideas, algunos planteamientos compositivos que yo creo que son bastante interesantes y que podéis poner en práctica. Eso sí, necesitáis un disparador remoto en este caso. Quizás con los 10 segundos, en este caso con los 10 segundos de disparo remoto que tiene la cámara no podríais. Pero bueno, algunas cámaras se puede configurar y en otras nos queda más remedio que utilizar un disparador remoto. ¿Por qué? Porque bueno, pues lleva tiempo. Ir desde la cámara, preparar el disparo y posar, pues lleva tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, hoy vamos a hablar de una nueva serie de vídeos que voy a sacar, que son vídeos mucho más orientados a la parte técnica. ¿Por qué? Porque algunos por primer lado me habéis dicho Miguel, parecen un poco largos los vídeos que haces. Algunos duran hasta 15-17 minutos. Si son demasiado largos para YouTube. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a sacar esa de los que incluyo la parte técnica, lo voy a sacar de ahí. No voy a incluir más partes técnicas en la fotografía experiencial y voy a sacarlos a otro tipo de vídeos, pues para que se hagan más amenos, más cortos y más... y que bueno, incluso en muchos casos que podáis llegar y repasar el concepto sin tener que ver todo el vídeo, sin tener que buscarlo. Esto se denominará técnica fotográfica, ¿vale? Y bueno, pues veremos algunos conceptos técnicos, pero totalmente separados de lo que es la fotografía de experiencia, ¿de acuerdo? Bien, estos conceptos técnicos, pues bueno, el objetivo es que os ayude a mejorar vuestra fotografía, vuestra aprendizaje de la fotografía, que lo poco que sé, que es poco, pues transmitiroslo, compartirlo con vosotros y bueno, pues que mejoreis vuestra fotografía y sobre todo también vuestro proceso fotográfico, ¿vale? Y es importante el proceso, ¿por qué? Porque garantiza que las tomas que vais a obtener por lo menos a nivel técnico van a ser mejores, ¿vale? E inclusive os daréis cuenta que al final a nivel compositivo también, ¿vale? Así que seguimos un proceso. Hoy vamos a ver el histograma. ¿En qué consiste el histograma de una cámara? Posiblemente algunos ya lo sabréis perfectamente, no tenéis ninguna duda, pero otros no tenéis ni idea de lo que significa. Bueno, el histograma es una curva, ¿vale? Que te da la cámara cuando tú estás observando la toma y te dice si a nivel técnico esa toma está bien hecha o no, ¿vale? O no solo si está bien hecha, sino que si tú has querido sobreexponer o subexponer la toma, pues realmente saber si realmente la has subexpuesto bien o la has sobreexpuesto bien, ¿no? Pero básicamente sí, la exposición, contraste, altas luces y negros están correctos en nuestra fotografía, ¿vale? Hombre, siempre lo podemos corregir con Lightroom, pero sabéis, o por lo menos bajo mi punto de vista, una foto tiene que salir lo más terminada posible ya desde nuestra cámara, no con Photoshop o con Lightroom, porque eso, bueno, pues realmente para algunos sí es fotografía, para otros pues no es fotografía. Para mí, bueno, pues ayuda, ayuda. Y yo muchas tomas para quitar algunos objetos luego pues utilizo Photoshop. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? No, 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 no reniego ni de Photoshop ni de Lightroom ni muchísimo. Bueno, pues eso, histograma. Vamos a verlo, no os lo perdáis porque yo creo que es bastante, va a ser bastante interesante. Venga, ahí os dejo. Bueno, me gustaría contaros alguna, una costumbre, una buena costumbre que yo tengo, que es una vez de que, una vez de que hayamos hecho la toma, se trata de comprobar el histograma, ¿vale? Sobre todo en estos ambientes en los que hay nieve, que hay mucho blanco, pues es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque podéis creer estar haciendo una buena toma y resulta que está quemada. O sea, lo que es la nieve y el cielo está quemado. Entonces, bueno, sabéis que en cada fotografía hay que cuidar todos los detalles, con lo cual yo normalmente suelo ir a la visualización y activo el histograma. Seguramente os habréis fijado en el vídeo que acabáis de ver, que hemos grabado en el monte, en ese bosque, pues os he dicho que echéis un vistazo a vuestro histograma. Y es algo muy importante, no lo digo por decir, es algo muy, 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 muy importante a la hora de evaluar una fotografía. Es más, la revisión del histograma es algo que tenéis que empezar a incluir dentro de vuestro proceso fotográfico. Ya no solo, bueno, pues tenemos que controlar el encuadre, la iluminación, el diafragma, la profundidad de campo, etcétera, etcétera, sino que además, bueno, pues es algo que, o bien durante la toma, que se puede hacer en muchas cámaras, no en todas, o bien después de la toma, que sí que prácticamente se puede hacer en todas, tenemos que vigilar nuestro histograma. Leer nuestro histograma para saber si la toma está bien hecha, si está bien iluminada, si tiene suficiente contraste, si además tiene demasiados negros, o tiene demasiados blancos, o hemos quemado parte de la foto, o, en fin, el histograma nos da toda esa información. Vamos a verlo del histograma, cómo interpretar el histograma, bien desde la cámara, y ya os digo que cualquier cámara, hoy en día nos da el histograma a posteriori de tomar la foto, otras cámaras nos dan el histograma durante la toma de la foto, con lo cual es muy útil, es una información absolutamente imprescindible, que tenéis que vigilar, pero ya todas, todas nos lo dan después de hacer la toma, ¿vale? Y veréis que es algo absolutamente útil, ¿por qué? Pues porque en esta pantalla tan pequeña, cuando visualizamos una foto, pues muchas veces no percibimos si hay cosas que están demasiado negras, o hay cosas que están demasiado claras, ¿no? Es decir, altas luces, o incluso zonas que pueden estar quemadas, ¿no? Os pongo esta cámara para que veáis que, bueno, que en cualquier cámara, ¿vale? Incluso en las compactas, podemos obtener información respecto al histograma, ¿vale? Pero vamos a ver, vamos a ver hoy en qué consiste el histograma. Bueno, he hecho dos tomas con esta cámara, ¿vale? Una de ellas es esta, ¿vale? Y otra de ellas, perdonad, una de ellas es esta y otra de ellas es estas. Como veis, son muy parecidas. Pero vamos a ver cómo el histograma, ¿vale? Nos va a dar información muy, muy diferente de lo que es una toma a lo que es otra toma. El histograma, básicamente, lo que nos va a decir es que si técnicamente, a nivel de iluminación, tonos, blancos, negros, etcétera, etcétera, la foto está bien tomada. Es una información muy, muy, muy importante la que nos da el histograma. Bien, fijaros en esta toma, vamos a presentar el histograma. En cada cámara, pues, tenéis que investigar a ver cómo presentar el histograma una vez hecha la foto, porque el histograma se puede presentar en la mayoría de las cámaras una vez hecha la foto o mientras estamos tomando la foto, con lo cual también es súper útil, ¿vale? Bien, le damos al botón Disp, en el caso de la Sony, y vemos que aparece la foto más pequeña, los parámetros del disparo, que como veis son exactamente los mismos en uno que en otro, 1,20, F4, ISO 200, 1,20, F4, ISO 200, ¿vale? Pero fijaros que el histograma, vamos a fijarnos en el de arriba, es muy diferente. Fijaros que en este aparecen picos más hacia la izquierda y en este aparecen picos más hacia la derecha. Bueno, vamos a ver que en este hay menos blancos en la foto, con lo cual la zona de la derecha, que es la zona de los blancos, aparece menos iluminada, sin embargo, fijaros en esta, que hay más blancos, la zona de la derecha aparecen picos más acentuados, ¿vale? Bien, esto es todo lo que os voy a enseñar en la Sony, ¿vale? Y vamos a ir a nuestro Lightroom. Tened en cuenta que el histograma es exactamente el mismo en cualquier tipo de cámara, ¿vale? El histograma es un estándar. Otra cosa es que la interpretación de ese histograma queda cada cámara, ¿vale? Pero el histograma es el mismo para todas las cámaras. Venga, vamos a Lightroom y vamos a ver cómo podemos, en qué significa el histograma y cómo podemos gestionarlo. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste el histograma. Para ello vamos a utilizar Lightroom y vamos a utilizar algunas tomas que he hecho este proceso para esta demo, ¿vale? De lo que es el histograma, ¿vale? Bien, fijaros, vamos a ver algunas tomas que he hecho aquí en casa. Bueno, fijaros en esta, ¿de acuerdo? Es una fotografía en la que aparece, bueno, pues una serie de libros de José Luis Armeillado, de Michael Landford, bueno, una B aquí, ¿vale? Y en la pared del fondo, ¿no? Fijaros que en este histograma, aquí hay una gráfica, aquí arriba, ¿vale? Que esto es lo que se llamaría el histograma. Si os fijáis, para que este histograma esté activo y me nos muestre sus diferentes partes, debemos estar en el módulo revelar, ¿vale? Si estamos en el módulo biblioteca, como veis, aquí no podemos seleccionar nada, ¿vale? Solamente verlo, ¿vale? Pues tenemos que estar en revelar, ¿vale? Bien, fijaros en las diferentes partes del histograma y vamos a empezar a ver en qué consiste cada parte, ¿vale? Bien, fijaros que el histograma, pues si nos ponemos aquí encima, nos marca los negros, fijaros un poquito más abajo, aquí abajo nos marca negros, significa que esta es la zona de los negros y aparece como sobreiluminada, ¿lo veis? Si os desplazáis un poquito a la derecha, veréis que son las sombras, ¿de acuerdo? Esta parte corresponde a la exposición, la toma, si nos movemos un poquito más, ¿veis? Os vais desplazando y altas luces y el último es blancos, ¿vale? Bien, repasamos. Negros, significa que esta zona corresponde a los negros, las sombras, relativa a las sombras, zona de la exposición, zona de las altas luces y zona de los blancos. Bueno, fijaros que en esta toma hay negros, pues sí, hay bastantes negros, fijaros, toda esta zona aquí es negro, esto es negro y estos grises de aquí del fondo también están influyendo, ¿vale? Con lo cual nos marca que en los negros hay bastante información, o sea, fijaros que hay un pico bastante elevado en los negros, ¿sí? Bien, fijaros que en las sombras también hay bastante información, ¿vale? Fijaros que hay un pico bastante importante, ¿por qué? Porque toda esta parte la interpreta como sombras, todas estas zonas de aquí las interpreta como sombras y estas zonas de aquí también, ¿vale? Fijaros, sin embargo, que en la exposición hay muy poco información, hay muy poco volumen, que significa que esta foto está subexpuesta, tiene una exposición bastante baja, habría que levantarle la exposición, ¿vale? Fijaros que en las altas luces no hay prácticamente altas luces, no existen las altas luces y no existen prácticamente los blancos, aunque si fijáis sí que hay algún blanco, pero no es del todo blanco, ¿de acuerdo? Bien, fijaros ahora, vamos a cambiar de foto, ¿vale? Es una foto igual que esta, muy similar, lo que pasa es que vamos a tomar más parte de la mesa, fijaros, ¿lo veis? Fijaros cómo cambia el histograma de uno a otro, fijaros, ¿lo veis? Prácticamente es la misma foto, pero el histograma cambia totalmente, vamos a volver al anterior y fijaros, ¿de acuerdo? En esta prácticamente no hay altas luces o blancos y sin embargo en esta, fijaros que hay muchísima más información, ¿por qué? Porque hemos cogido esta parte de aquí, ¿la veis? Bien, pues esto es básicamente el histograma, fijaros que también hay bastantes negros, porque esta zona es bastante negra, sombras quizás hay menos, ¿por qué? Porque la exposición está un poquito más hacia arriba, ¿vale? Y la exposición, pues si os fijáis con respecto a la anterior, pues hay algo, un poquito, quizás un poquito más de exposición que la anterior, ¿vale? Bueno, pues fijaros que esto es el histograma, esta toma, por ejemplo, si en función de nosotros vayamos tocando estos parámetros de exposición, contraste hasta las luces, pues veríais cómo va cambiando, ¿vale? Por ejemplo, en esta foto noto que tiene demasiados negros, bueno, y la exposición, pues tiene muy poca información. Bueno, pues vamos a intentar subir un poco la exposición, fijaros cómo cambia el histograma, ¿lo veis? Los negros se van desplazando hacia la derecha, cada vez va habiendo menos negros, y ¿veis? Van apareciendo ya los blancos aquí, ¿lo veis? Altas luces, ¿los fijáis? ¿Ok? Bien, ¿cuándo veremos si realmente nos hemos pasado o no? Pues fijaros, seguís subiendo, seguís subiendo, seguís subiendo, cuando esto, ¿vale? Perdonad, que es que no lo tengo puesto, o sí, sí lo tengo puesto, sí. Pues fijaros que todavía podemos subir, pero fijaros en un detalle, si ampliáis, veis que si seguimos subiendo, en los negros empieza a salir ruido, ¿vale? Por esto, una foto subexpuesta, como es esta, pues es mucho mejor que de la cámara salga ya con la exposición correcta, ¿por qué? Porque si no, estas zonas negras, que ahora se ven negras y se ven muy bonitas, pero en cuanto empezamos a subir la exposición, fijaros, empieza a aparecer ruido, ¿lo veis? ¿Vale? Por eso, la foto siempre en su exposición correcta. Es decir, que si tienen que salir picos, que estos picos salgan más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque significará que hay más información en la exposición y más información a la derecha, que es donde realmente tiene que estar la información. Bien, fijaros en esta, que en esta, pues puede pasar lo mismo si subimos la exposición, porque hay bastantes negros, entonces, bueno, pues esos negros si los subimos, pues empieza a aparecer, ¿veis? Empieza a aparecer el ruido, ¿lo veis? ¿Ok? Bien, y sin embargo los blancos, fijaros, los blancos ya hay algunos que incluso ya se están pasando, ¿vale? Y están incluso, pues llegando a ser, pues, altas luces. ¿Lo veis? Fijaros, si yo sigo subiendo, ¿veis? Empieza a aparecer este color rojo, que significa que os estáis pasando, que os estáis quemando esa zona de la toma, ¿vale? Subiendo los blancos o subiendo la exposición. Fijaros que ahora yo no estoy tocando los controles de abajo, yo estoy tocando directamente el histograma. Fijaros que yo puedo colocarme en la zona del histograma que yo quiera, desplazar a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Es decir, podéis utilizar los controles o el histograma. Bien, ¿por qué te marca esta zona en rojo? Fijaros, porque yo tengo pulsado este botón de aquí arriba. ¿Lo veis? Lo tengo pulsado y digo, oye, indícame las altas luces, cuando empiezan a aparecer zonas quemadas. Lo mismo que los negros, los tengo activados. Si tengo zonas totalmente negras, ¿lo veis? No me llega, bueno. Si tuviese zonas totalmente negras, pues, me avisaría, ¿lo veis? Puso ese botón y me avisa, se pone en azul las zonas que están totalmente negras y en blanco las zonas que están totalmente quemadas. ¿Lo veis? Bien, lo puedo activar o desactivar, ¿vale? Lo activo o lo desactivo, ¿vale? Fijaros, esta zona, esta toma, pues, bueno, pues es un pequeño desastre porque los blancos están quemados, los negros son totalmente negros y, bueno, pues es un desastre, ¿no? Vamos a volver a su posición original. Recordad que para volver a su posición original, pulsáis doble clic en cada uno de los controles y volvéis a la exposición original, ¿sí? Bien, para esto vamos a coger alguna otra toma y vamos a intentar revelarla con Lightroom, pero directamente desde el histograma. Bien, vamos a coger, por ejemplo, esta toma. Bueno, es una toma parecida, pero como veis está totalmente subexpuesta, es decir, el histograma está desplazado hacia la derecha. Esto normalmente es malo, siempre es malo. ¿Por qué? Dicen, bueno, no pasa nada, hombre. Si luego ya le subo, cojo y le subo la exposición. Bueno, pues vamos a ver la exposición, que es esta parte de aquí, ¿la veis? Que aquí te indica que es exposición. Pues vamos a subirla, pinchamos y arrastramos hacia la derecha, ¿veis? Que empieza a subir la exposición. Vale, va a estar ahora perfecto, perfecto, perfecto. Todavía no tenemos altas luces, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues ahí parece ya una toma bastante, bastante bien expuesta. ¿Vale? Quizás le tendríamos que dar más intensidad de color. ¿Vale? Lo subiría normalmente, lo subiría el canal azul. ¿Vale? Y luego le bajo un poco la saturación del azul. ¿Vale? Y en teoría, esta foto, bueno, esta toma diríais, pues está bien expuesta. Pues está bastante bien expuesta. Fijaros que los blancos, tiene bastantes blancos y fijaros que si yo ahora, por ejemplo, recorto esta imagen para decirle, uy, no me interesa tanto blanco abajo, no me muestres tanto contenido de blanco. Fijaros los blancos, lo que ha pasado, cómo ha bajado, ¿lo veis? Y yo no he tocado la exposición, sino que he eliminado contenidos blancos de la toma. ¿Sí? Vale, pues venga, esta es la exposición que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, recordamos un poquito por aquí. ¿Vale? Y más o menos esta sería la exposición. Bien, decís, perfecto, ¿no? Bueno, pues fijaros en los detalles. Fijaros que aquí ya, toda esta zona que estaba totalmente oscura, fijaros, fijaros estos negros, ¿veis? Ha aparecido un ruido, pero un ruido monstruoso, un ruido, pues muy, muy, muy acentuado. Con lo cual, las fotos sub-expuestas no valen. A ver, no es que no valgan, en esta foto podríamos hacer un tratamiento, coto de ruido, etcétera, etcétera, pero es que no me sirve. ¿Vale? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues exponer correctamente. ¿Vale? Es decir, hacer una toma, pues por ejemplo, pues como esta. ¿Vale? ¿Veis? Que es la misma toma, es una toma muy similar y aparentemente, fijaros que está muy a la derecha y dirís, Miguel, te has pasado, has quemado la toma. No, fijaros. Fijaros que yo podría coger la exposición ahora, ¿vale? Y bajarla. Fijaros que la foto está perfectamente expuesta. ¿Vale? Fijaros que incluso los blancos podría coger y bajarlos, las altas luces, bajaría un poquito. ¿Vale? Y haría lo mismo que con la otra, cortaría por aquí, cortaría por aquí. ¿Vale? Ya lo tengo, pero fijaros, en la toma, fijaros, ¿lo veis? No hay ruido en esta toma. Fijaros en la parte del fondo, no hay ruido, ¿vale? Vale, pues esta es una foto, una foto bien expuesta. Bueno, hay un poquito de trepidación, pero bueno, porque lo he simulado una exposición, pues uno partido por diez, fijaros, la pulso, pues bueno, tan mal no lo ha hecho la cámara, ¿vale? Esta está hecha, esta está hecha con la, con la Sony, con la RX100, la compacta, ¿vale? Bueno, pues fijaros la diferencia entre hacer una toma subexpuesta y subir la exposición y hacer una toma aparentemente sobreexpuesta, aparentemente sobreexpuesta, pero que resulta que no está sobreexpuesta, ¿no? Que la podemos salvar todavía. Fijaros, ¿vale? Que, dices, Miguel, se te ha ido la mano. No, fijaros que yo le puedo bajar a la exposición desde aquí, desde el histograma, ¿vale? y quedaría perfecta, y quedaría perfecta, ¿vale? Quizás ahora yo pueda coger y subirle un poco los, el canal azul, para que dé un poco más de viveza a los colores, bajarle un poquito la, 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 la saturación del azul y tendría la toma perfecta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si hacemos una toma como esta, fijaros, el histograma está totalmente pegado a la derecha, ¿vale? Pues bueno, aquí seguramente, seguramente, esta foto pues ya está sobreexpuesta, pero depende de la cámara, ¿eh? Muchas veces, yo por ejemplo con Sony, con la Sony que tuve, la A7R, si estaba sobreexpuesta, estaba sobreexpuesta, era insalvable, ¿vale? Sin embargo, con Canon, pues para mí es bastante más flexible, con Fuji no tanto, pero bueno, vamos a ver si podemos salvar esta toma, cogemos, baja, pinchamos en la exposición, ¿vale? Viene aquí en este botón o viene aquí arriba en el histograma y vamos a desplazarnos hacia la derecha. Fijaros que la curva va abandonando las altas luces, fijaros, 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 ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que realmente esta foto es casi, casi insalvable, ¿vale? Hay zonas que están muy quemadas, vamos a probar con los blancos, vamos a bajarle más los blancos todavía, vamos a subirle un poco, pero fijaros que ya los blancos se han comido parte de la toma, ¿lo veis? Aquí hay zonas que están totalmente quemadas, ¿veis? No se distingue el al borde de la silla con la pared. Bueno, esto está quemado, esta parte de aquí, esto está quemado también, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues es algo que, fijaros, aunque baja las altas luces no recupero la textura de la silla, ¿vale? Bueno, pues esta es una foto sobreexpuesta, fijaros que no tiene nada de ruido, pero está sobreexpuesta, se me ha ido la mano, ha expuesto demasiado. Pero bueno, vamos a ver esta como era originalmente, fijaros que prácticamente está todo el histograma pegado a la derecha, esto es malo también, ¿vale? Pero fijaros en esta, esta está un poquito menos pegada a la derecha, vamos a ver si somos capaces de salvarlo, vamos a empezar a bajar la exposición, vamos a empezar a bajar las altas luces, ¿vale? ¿vale? y vamos a bajar un poquito los blancos, para que no sean tan blancos, bueno, pues fijaros, esta foto, si os fijáis, pues prácticamente está salvada, ¿lo veis? No tenemos ruido, tenemos, bueno, está un poco tripitada porque era muy, los blancos se nos han ido un poco, ¿lo veis? Hay zonas donde se nos han ido, ¿vale? Pero bueno, pero es quizás más recuperable que la otra, fijaros, ¿veis? Aquí hay zonas que, pues que están bastante, bastante deterioradas, fijaros aquí, ¿vale? ¿ok? Entonces, fijaros que el histograma, una toma bien expuesta, por ejemplo, vamos a coger esta, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que está desplazado hacia la derecha, tenemos zonas de blancos, como son estas nubes, esta zona de la montaña, ¿vale? Y no tenemos, no tenemos prácticamente información ni en los negros ni en las sombras, es decir, no hay sombras que cresten información y prácticamente no hay negros, Sin embargo, toda la zona de la derecha está absolutamente enriquecida por información, ¿vale? Hay bastante color porque hay contrastes, hay verdes, hay azules, ¿vale? Pero bueno, pero esta toma es, yo creo que está bastante bien. Voy a subir un poquito el color, voy a bajarle la saturación de este azul porque queda demasiado, como veis, ese cielo queda espantoso, ¿vale? Lo dejamos ahí, ¿vale? Vamos a darle, pues por ejemplo, un poquito más de, vamos a bajarle un poquito de las altas luces del cielo, ¿lo veis? Perdón, sí, las altas luces del cielo para darle un poquito más de contraste, ¿vale? Y bueno, pues poco más, yo creo que la toma así está, estaría perfecta, quizás, bueno, si queremos darle un poquito más de contraste, le subimos los blancos, le bajamos los negros y damos un poquito más de contraste a la toma, pero poco más de podemos hacer. Pero veis, la información de nuestro histograma está prácticamente toda la información en la zona derecha, ¿vale? Bueno, esto significa que hay mucha información en esta zona que es donde tiene que haberla, ¿vale? No en la parte izquierda. Luego fijaros que bueno, pues los colores como aparecen, los azules, hay bastantes azules por el tema del cielo, ¿vale? y luego cómo se mezclan el resto de los colores. Bien, vamos a experimentar un poco más con esto, vamos a decirle, por ejemplo, que traiga un poco más de información a los negros, fijaros, ¿lo veis? Que empiezan a aparecer negros en la zona donde están las sombras, pues esto pues queda bastante feo, ¿vale? Vamos a ver en las sombras, vamos a ver que en las que desabarcan las sombras, que nos ilumine un poco más las sombras o que nos desilumine un poco más las sombras. Fijaros que todo lo podemos hacer a través del histograma, ¿lo veis? ¿ok? Vale, vamos a ver la exposición, por la exposición la podemos subir y bajar, ¿vale? Yo creo que ahí está perfecta la exposición, ¿vale? Luego deberíamos por las altas luces, por las altas luces vamos a bajarlas, quiero bajarlas un poquito más para ese cielo, ¿vale? ¿lo veis? Y luego los blancos, pues los blancos yo no los tocaría, quizás bajar un poquito, pero no, porque matamos esta zona de aquí arriba de las nubes, ¿vale? Bueno, pues básicamente este es el histograma, acordaros, zona de negros, mucha información en los negros, si hay volumen aquí, zona de las sombras, zona de exposición, zona de altas luces y zona de blancos. Pues nada, esto es todo en cuanto al histograma, incorporar, incorporar a vuestro proceso fotográfico la visualización del histograma, o bien mientras estáis haciendo la toma o bien a posteriori, ¿vale? Eso determinará si la foto la fotografía está bien expuesta. o bien a posteriori, o bien a posteriori, Gracias.